Gobierno de Tamazula, el Ayuntamiento Municipal que preside José Luis Amezcua, el Instituto Municipal de la Juventud, a través del Gobierno del Estado y el Instituto Jaliciense de la Juventud, convocan a los jóvenes de nuestro municipio a participar en el Programa Nacional de Inglés para Todos en México. ¡Benefíciate con el apoyo de un 90% de beca joven! ¡Inscripciones abiertas! ¿Más información? Acude al módulo de atención localizado en la entrada de presidencia, en un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 6 de la tarde, del 16 al 21 de diciembre. Consulta la página www.tamazuladegordiano.gov.mx, Facebook y MAC Tamazula, o llama al 103-0000, extensión 112, Instituto Municipal de la Juventud. En este Gobierno, con gestiones realizadas, buscamos mejores oportunidades para ti.